Policías y supuestos pandilleros se enfrentaron a tiros en la colonia El Amate de Usulután. En el tiroteo, uno de los pandilleros resultó gravemente lesionado y falleció en el Hospital San Pedro. Tenemos un nombre que corresponde a José Efraín González Rivera, de 24 años de edad. ¿De qué zona es? De la zona de El Amate. Al parecer como que hubo un intercambio y la patrulla también presenta balas. Sí, la patrulla presenta el parabrisa quebrado de impacto de arma de fuego. ¿Algún policía no salió lesionado? No, el personal propio no está lesionado. En la escena quedó un arma de fuego que se presume era la que portaba el fallecido y con la que se habrían efectuado estos disparos a la patrulla policial. Pues se maneja de que habían de ambas, de 18 y de MS, pero al ver la patrulla pues se dedicaron a dispararle a la patrulla. ¿El fallecido de qué pandilla es? No ha sido identificado todavía. ¿De qué? ¿Y esa zona donde ocurrió es presencia de pandillas? ¿Cómo está la situación? Sí, allí es presencia de la MS. En la zona donde ocurrió el atraco, ha sido desplegado un operativo de búsqueda de los demás supuestos pandilleros que se dieron a la fuga después del enfrentamiento. Informó para Noticieros Sucesos, Juan Carlos Díaz.